Música Música No rojas más, cibo mi corazón Estar pegando justo el piñe olor Si quiero todo más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos quiero No lo notas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Si quieres poco más, mi pobre corazón